Javier García es uno de los nuestros, es un auténtico investigador, divulgador y, a mi modo de ver, una gran persona. No solo es el primer español en presidir la IUPAC, sino además es la primera persona de habla hispana en presidirla. Y ahora además, doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja, un nombramiento al que hará honor, asegura, con el mayor rigor intelectual y compromiso personal. Vengo colaborando durante más de 15 años con la Universidad de La Rioja, pero este doctorado no vis causa, consolida, hace definitiva esta relación. 2022 ha sido sin duda un año especial para el científico villametrense, que el pasado 9 de junio fue distinguido como riojano de honor. Ahora, Javier García, catedrático de Química Inorgánica, suma otro reconocimiento de su tierra, de los suyos. La concesión del doctorado honoris causa por parte de la Universidad de La Rioja me hace una ilusión imposible de describir, y es que no se puede poner en palabras lo que significa recibir el cariño de los tuyos. Ha sido una sorpresa, un regalo inesperado de Navidad, y quiero darle las gracias al Consejo de Gobierno y la Universidad de todos los riojanos por este reconocimiento que me hace tanta ilusión. ¡Gracias!